Empezamos la ronda de conversaciones sobre los diversos temas que tenemos pendientes que tienen que ver justamente con la actividad. Por un lado la reunión que hubo el día lunes, que yo lo atendí a pesar de no haber tenido quórum, una cuestión que escapa a mí, o sea, la cuestión del quórum no la doy yo. Yo cumplí esperándolos el día lunes a las 10 de la mañana como habíamos pautado y en ese sentido lo que ellos querían conversar más que taxi era remis. Ellos quieren conversar el tema de la cilindrada de los remises, de la vida útil, del cambio de vida útil. Entonces todas estas cuestiones están en un expediente que oportunamente lo generó el concejal Sánchez con el cual hablé y nos pusimos de acuerdo en avanzar en su expediente. Pero la realidad de las cosas es que nos falta a los concejales mayor información. Entonces lo que decidimos hacer es invitar a las distintas concesionarias que venden autos para que nos vengan a contar qué tipo de autos y qué bondades tienen los autos que eventualmente podrían aplicarse en una cilindrada menor. Recordemos que el remis hoy está habilitado desde 1.600 centímetros cúbicos en adelante. Claro, y hoy hay una moderna tecnología en los autos que hace de que con menor cilindrada se pueda prestar un muy buen servicio. De hecho, los propietarios, en este caso los empresarios, trajeron una resolución donde aparentemente habría habilitado uno de 1.400 centímetros cúbicos cuando la ordenanza de eso todavía no lo permite. Así que es un tema que hay que conversarlo. Lo que no podemos hacer nosotros es tomar decisiones, como yo le decía, de tal manera de que no sea una cuestión concretamente viable. Nosotros no podemos tomar una decisión simplemente porque ellos necesitan una resolución. Nosotros tenemos que, es un órgano colegiado, yo tengo que tener el quórum, tengo que conversar con mis padres, tengo que escuchar la opinión de mis padres y bueno, en base a eso trabajar. ¿Y cuál es la reunión de vuelta? No, y ahora lo que vamos a hacer, y ya lo definimos con el autor del proyecto y con mis demás pares, es hacer las invitaciones inclusive al Colegio de Profesionales de Ingeniería para que, bueno, que vengan y nos cuenten y las posibilidades, bueno, lo que hay que entender es cómo se trata un expediente. Por ahí no es simplemente porque hay un interés de parte, yo respeto a todo el mundo, pero también hay que entender cómo es la dinámica en un cuerpo colegiado. Uno primero tiene que tener quórum dentro de la comisión para poder tratar un expediente. No es mi responsabilidad si no hay quórum. Agradezco a los pares que van y hay pares que por ahí no pueden ir, pero bueno, eso no es una cuestión que yo pueda manejar, no es una cuestión que yo tenga, digamos, la autoridad como para dar o no quórum. Y el otro tema, una vez planteado el tratamiento de un expediente, y hay que escuchar a todas las partes, o sea, yo nunca aseguré que un expediente va a tener dictamen, y si tiene dictamen, por ejemplo, por minoría, o por mayoría, o por simple mayoría, o sea, hablamos de cuatro integrantes de la comisión, después hay que debatirlo acá en el recinto, muchas veces vino con dictamen y acá volvió. Entonces, eso yo le explicaba, que no es simplemente tratar el tema, sacar un dictamen y ya está solucionado. Eso también es importante que la gente entienda, que un expediente, sea cual fuese, requiere un tratamiento, y bueno, y ponernos de acuerdo, por eso esto es un órgano colegiado.